Después de hoy los honorenses, niños, estudiantes, amas de casa, padres de familia, todos los que queremos esta tierra y los que luchamos día a día por nuestros hogares, no podemos volver a pensar igual. Hoy nos hemos unido medios de comunicación, maestros, jóvenes, gobierno y empresas a lo largo y ancho del Estado para decir no al cristal. La oscuridad del cristal es una campaña de prevención contra el consumo y abuso de metanfetaminas. La parte central es un documental que mostrará testimonios reales, crudos y sin censura de personas adictas a esta droga. De igual forma veremos especialistas que nos explicarán los efectos que causa entre quienes la consumen. La idea original de esta campaña nace en Estados Unidos con el nombre de Crystal Darkness. Se transmitió en varias ciudades como El Paso, Las Vegas, Sacramento, Oklahoma, Phoenix, con resultados sorprendentes y con audiencias mayores a las del supertazón. La oscuridad del cristal llega a Sonora, impulsada por el gobernador del Estado Eduardo Burs Castelo, para que medios de comunicación, grupos religiosos, empresarios, padres de familia y comunidad en general se unieran con el fin de enfrentar este problema. Es la primera vez que se realiza en México una campaña de este tipo a nivel estatal. Durante cuatro meses secretarías de gobierno se dieron a la tarea de organizar esta campaña coordinados por Telemax y también apoyados por la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión de Sonora. La Secretaría de Salud capacitó en el tema del cristal a más de 350 personas de todo Sonora, entre miembros del Consejo Estatal sobre las Adicciones, Centros de Salud y Rehabilitación, comunicadores y operadores encargados de atender llamadas de orientación el día de la campaña. Repartió más de 40.000 unidades de material impreso y audiovisual con información del cristal y sus efectos, así como con datos de la campaña. La Secretaría de Salud logró reunir alrededor de 300 sitios anfitriones, centros que el día de hoy, en todo Sonora, en iglesias, auditorios, escuelas y casas particulares, reunirán a familias que verán la transmisión del documental La Oscuridad del Cristal. La base de esta campaña tiene tres puntos importantes, informar y prevenir, pero también ayudar a quienes tengan dudas o problemas con el consumo del cristal. Este 1 de octubre, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del siguiente día, las líneas 066 y 089 trabajarán para la oscuridad del cristal. La Secretaría de Seguridad Pública proporcionó toda su infraestructura y tecnología para que 150 operadores capacitados por salud mental en el tema de adicciones y, en conjunto con 50 psicólogos y médicos de Sonora, reciban llamadas y orienten a jóvenes y a padres de familia, resuelvan situaciones de crisis y despejen dudas sobre el tema del cristal. En el mismo horario, la línea 089 recibirá denuncias totalmente anónimas sobre centros de venta de cristal y laboratorios clandestinos. La Secretaría de Seguridad Pública reunió 13 sitios anfitriones a los que asistirán 200 personas el día de hoy para ver la oscuridad del cristal. La Secretaría de Educación y Cultura participó activamente en el diseño de folletos y carteles con el fin de que maestros y especialistas enviaran un mensaje correcto a niños y jóvenes en el tema del cristal. Se informó sobre la campaña a más de 386 supervisores de escuelas a nivel estatal. En el periódico Enlace de la SEC, se imprimió un cartel con información e instrucciones para que todas las escuelas colocaran información de la campaña en su periódico mural y, asimismo, comunicaran en el lunes cívico del 22 y 29 de septiembre a la comunidad escolar sobre la oscuridad del cristal. Alumnos de sexto grado de la Escuela Margarita Maza de Juárez de Hermosillo prepararon una obra de teatro denominada La Oscuridad del Cristal. Participaron 30 alumnos y duran 9 minutos. Fue presentada este 24 de septiembre. La Secretaría de Educación concertó un sitio anfitrión en la Casa del Médico en la capital sonorense. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora giró oficio a 44 agencias del Ministerio Público Investigadoras y 12 agencias del Ministerio Público Especializadas para permanecer en guardia y atender denuncias de narcomenudeo y corrupción de menores durante la jornada de la campaña. Incorporó este listado de agencias en la página de Internet y distribuyó folletería a centros de atención a víctimas del delito. La Secretaría Técnica trabajó en el diseño de imagen e identidad gráfica de la oscuridad del cristal sonora con el apoyo de 15 personas entre productores, diseñadores y creativos. Instaló 10 panorámicos en diferentes puntos del estado. Diseñó 3 versiones de folletos para adultos y para educación primaria y secundaria, así como también los anuncios para medios impresos. Realizó 100 reproducciones de DVD de la presentación de la oscuridad del cristal y 100 reproducciones de DVD de la misma presentación que se van a entregar posteriormente a la transmisión. En las manos de Comunicación Social está la página web de esta campaña. De igual forma, se dio la tarea de agendar entrevistas de promoción en diferentes medios de comunicación, así como informar periódicamente a través de boletines los avances de la campaña. Telemax, además de coordinar a todos los involucrados, concretó los derechos de transmisión y realizó la producción de diversos materiales videográficos con el compromiso y el trabajo de muchas personas. Para los que colaboraron ha sido una experiencia difícil, pues se trabajó muy de cerca con una fuerte realidad, con hombres y mujeres que sufren de la adicción al cristal. La versión instrumental. Partitura y música escrita por un talentoso joven sonorense, Ramiro Garza. Lloró. Video musical del género grupero que plasmó la historia real de una familia sonorense que el cristal destruyó. La oscuridad del cristal. Video musical de hip hop con letra del conocido cantante Pedro Omar Valderrama Figueroa, Tato. Además se realizaron un promedio de 15 videos promocionales para las televisoras participantes y más de 50 notas informativas relacionadas con la campaña y el uso del cristal que fueron transmitidas en espacios de noticias. Para realizar el documental que enseguida veremos y que ha unido hoy a la comunidad sonorense, se trabajó durante cuatro meses y se realizaron 64 entrevistas entre personas adictas, especialistas y autoridades. Este es el resultado de más de 200 horas de producción y 90 horas de postproducción. Gracias a todos los medios de comunicación que se unen hoy a la oscuridad del cristal sonora. A ti, padre de familia, maestro, estudiante, empresario, gracias por unir esfuerzos para que esta droga no nos rebase ni siga destruyendo vidas. Gracias. Gracias. Gracias.